Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Pues aquí estamos en un Facebook Live más y acompañados además del maestro Alejandro Alvores, que es un gusto la verdad volverte a ver y volver a ver estas maravillosas otras improvisadas, que es lo que me parece más maravilloso. Y bueno, te dejo la palabra para que nos cuentes qué es lo que nos traes. Muchas gracias, Marisa, gracias por la invitación. Esta vez les vengo a promocionar un par de eventos y proyectos. El primero es un evento que va a haber hoy en la tarde, a las 7 y media de la tarde, en el centro libanés, aquí de Hermes. Ay, me quedas cerca, perfecto. Así que toda la gente del sur y del centro y de toda la ciudad que quieran venir a un homenaje que le vamos a hacer a Halen Sabini. Hermosísimo. Vamos a estar ahí en el centro libanés acompañando a la cantante libanesa Yudir Curi en redes sociales. Perfecto. ¿En tu página? En mi página donde están varios... ¿Cómo te encuentran en tu página? Estoy como Alexander Alvarez, perdón, como Alejandro Alvarez, y ahí está toda la información de este evento de hoy. Busquen. Sí, con el grupo Arts Lubnan, que quiere decir árbol de Líbano, estamos acompañando a Juliette Curi el día de hoy. Es un evento que organiza la Asociación de Músicos y Artistas Libanenses Alfanano. Ay, súper, claro. Por eso es allí. Sí. Y que dirige Gabriela Jarpuch, que le gusta escuchar la música. Repetimos este mensaje al final y los volvemos a invitar a este evento, ¿sí? Muy bien. ¿Qué nos vas a tocar? Pues les traigo hoy también a presentar un proyecto que se llama Barro Sonoro en Sueño. Y este es un proyecto que estoy realizando con un amigo que el día de hoy no pudo asistir. Ay, qué láspico. Es un gran, que es el segundo pilar de este proyecto realmente. Me gustaría que pudiéramos tener otro espacio más adelante. Por supuesto. Para que él pudiera estar aquí presente. Ay, sí. Importante porque es base en este proyecto. Claro que sí. Es un proyecto que estamos haciendo en el cual llevamos a las personas a este estado de insoniación que nos hablaban los, eh, bueno, Carlos Castañeda. ¿Verdad? De las enseñanzas de Don Juan. Bueno, esto lo digo como lo más conocido que se tiene de este arte de la insoniación. Pero mediante la música llevamos al auditor a este arte, a este momento o a este silencio, de, a este silencio interno en donde están todas las respuestas, en donde reciben todas las respuestas que es el diamante del corazón humano. Qué bonito. Fíjate que tú ya has de estar allí, eh. Yo creo que te mantienes en ese estado, situación, porque tu voz tiene mucho de eso. Yo ya me siento un poquito así como más tranquilo. Como que ya dejé en la celede. ¿Cómo es? Pues qué maravilla. Buscamos justamente estar en ese, en ese estado de, de perplejidad, de atención, de escucha. Es un estado de escucha realmente. Atención, escucha. Uno puede mantenerse así como flotando en bueno, en buen sentido. Claro. Eh. Con todos los, eh, los tasks que nos pone la vida. Y qué mejor manera de reaccionar que así. Así es. Desde ese sitio en donde eres más dueño de las emociones, porque las puedes observar, las puedes realmente con atención, no espontáneamente o cómo se dice así, al golpe, ¿no? Qué bonito. Sí, es un espacio interno, yo le llamo momento porque es un instante, es un momento interno, un espacio interno de amplitud, en donde uno desde esa amplitud tiene otra, otra función, otra acción. Otra visión y otra manera de responder al mundo también. Así es. Entonces, bueno, es un proyecto que estuve empezando con este gran amigo, eh, hermano, cómplice, Eumir Zúñiga Guillén, que él es parte sustancial en ese proyecto, ya no nos puede acompañar, pero vamos a poder estar a nuestro lado, a nuestro mundo. ¿Ya tiene fecha ese proyecto? Estamos ahora haciendo conciertos privados. Ah. Este es ahora como el, el, el. Como la práctica. El concepto. Para que no se me distraigan. Así es. Próximamente vamos a poner ya en la página que hoy se estrenó, hoy acaba de salir a la luz. Perfecto. Eh, que así se llama en la página, Barro Sonoro, eh, ahí también está la página de internet, eh, el correo electrónico, Barro Sonoro, y también próximamente, eh, perdón, la página de Facebook, próximamente página de internet. Perfecto. En Instagram. Pues buscarlos allí, y, ¿qué te parece si es el momento para una melodía? Vamos a hacer, voy a hacer un poquito de lo que hacemos en un punto que, bueno, vamos a extrañar el diódromo. Sí, bueno. Este complemento. Vamos a sentir. Con el Ud. Sí, así es. Este es el Ud, o la Ud, es un instrumento del mundo árabe, y este en especial es de, 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 de Siria, de construcción Siria. Pero bueno, es un instrumento que se usa en todo este. En toda la zona. Con el Ud. Sí, así es. Sincronización Andrea Oroz 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 oriental sobre todo porque se dice que uno tiene que ser como el ney, uno tiene que ser así como un trozo de carrizo que lo sacan de su lugar de origen, lo oradan por dentro, le quitan todo, lo rompen, por decirlo así. Claro, le quitan casi todo lo que es su esencia. Así es, le ponen unos hoyos a punto de golpe y luego le ponen la corona de la humanidad para que entonces pueda surgir el aliento divino que le da el sonido. Es un ejemplo de la transformación, o sea que no debemos perdernos en este evento evolutivo que es nuestra propia transformación. Y justo para que suene entonces tiene que estar vacío, el ser humano tiene que estar vacío, por eso en el ensueño justo te invitamos a vaciarse, a vaciarse, a llegar a este punto de silencio, de paz, de tranquilidad y bueno un poco el sonido de este instrumento. Gracias. 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 Entonces ya nada más recuérdanos estos dos eventos, bueno uno todavía no tiene fecha y próximamente los vamos a tener a los dos invitados para que hagan esta combinación musical, pero pueden ir al centro libanés. ¿Pero pueden ir al centro libanés? Sí. Hoy a las 7.30 en el centro libanés de Hermes, ahí vamos a estar haciendo la gala homenaje a Jaime Sabines, con un despliegue de artistas va a estar Nur Said y su grupo, Nur Riyad, que hacen danza árabe, danza libanesa. Vamos a estar el grupo Ars Lubnan acompañando a la cantante libanesa Juliet Curia y bueno vamos a tener ahí también Proesía de Jaime Sabines con un gran locutor, con un gran gran locutor que nos va a hacer el favor de estar ahí acompañándonos. Van todos los que se van ahora los nombres, pero ahí están todos los datos en mi página, Alejandro Alvarez, hoy a las 7.30 y el próximo miércoles también hay otro evento cultural, ese va a ser en el Museo de San Ángel de aquí, de Karen. Ah, ok. Ese con el grupo Sol de Verano, en donde también participo, que es un grupo dedicado a la difusión y rescate de la municipio de Sephardi. En este evento no voy a estar yo presencialmente, porque bueno, tengo que cubrir otro, pero por favor vayan a verlos, son maravillosos, también somos, son. Sí, son, todos incluidos, claro que sí. Pues muy bien, muchísimas gracias. Y están al pendiente de la página ahí en Barro Sonoro, que recién hoy se abre, vamos a estar ahí subiendo las próximas fechas y los próximos lugares normalmente son lugares reducidos, entonces tiene uno que... Con tiempo. Sí, con tiempo y... Porque se llena. Mándanos un mensaje. Perfecto. Pues ya está hecha la invitación y de verdad qué lindo escucharte. Sí, sí. Muchas gracias. Y poder venir para hablar un poco más de este, de este proyecto que está saliendo, está surgiendo ahora. Vas a venir. Ya estamos comprometidos contigo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por el espacio. Y gracias a todos ustedes, recuerden, compartan, compartan, compartan. Que somos una comunidad en la que nos ayudamos todos.